No quiero que más nadie me hable de amor Esos trucos ya me lo sé, solo lo he hecho a lo que hacer No te odio, no es secreto, te todo lo confieso Si pudieras tú te iré, te devuelvas todos los pensos que te di Las palabras y todo el tiempo que perdí Ya que tú no me beses, habré confiado en ti Quisiera que te sientas como yo me siento Quisiera ser como tú, sin sentimiento Quisiera sacarte de mi pensamiento Quisiera cambiarte el final del cuento Las palabras y los tragos han sido testigos del dolor que me causaste Y tú lo que hiciste conmigo, una infeliz en el amor Y aún no te superé, pero ahora caminé solo sin nadie porque al hacer Me preguntando y adiós si en verdad el amor existe Porque si eras tan bueno, tú esta mierda que me hiciste Lo más cabrón es que tuve todo como me hiciste Si pudieras me decís el día y que me hiciste Con chocolate que te di y todas las flores Con el ser silencio, en pesadillas y dolores Ya yo perdí la fe de que esto es mejor Si después de la lluvia sale el árbol iré pero sin colores No quiero que más nadie me hable de amor Y ya me canse, esos trucos ya me lo sé Esos dolores ya lo pasé No quiero que más nadie me hable de amor Ya me canse, esos trucos ya me lo sé Esos dolores ya lo pasé No quiero que más nadie me hable de amor Ya me canse, esos trucos ya me lo sé Esos dolores ya lo pasé No te odio, no te odio ni secreto Te todo lo confieso, si pudieras tú te hicieras Te devuelvo a todos los besos que te di La palabra y todo el tiempo que perdí Repito de mi vez y de haber confiado en ti Quisiera que te sientas como yo me siento Quisiera ser como tú sin sentimiento Quisiera sacarte de mi pensamiento Quisiera cambiarle el final del cuento No quiero que más nadie me hable de amor Y ya me canse, esos trucos ya me lo sé Esos dolores ya lo pasé No quiero que más nadie me hable de amor Y ya me canse, esos trucos ya me lo sé Esos dolores ya lo pasé Acesse nosso canal no Youtube Master Produções Reggae Remix